Música Hola amigos de Youtube, aquí su amigo DavidGamer3 En un nuevo video de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 1 Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el apoyo que me han dado durante este tiempo Y bueno, eso obviamente Me motiva a traerles más contenido a este subcanal Y también Síganme en mis otras redes sociales Como en la página de Facebook En Instagram Y en TikTok, donde también subo contenido Y bueno Pues sin más que decir Comenzamos, me lo dejamos En el video Antes Vamos a ponerlos La capa Ok 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 Tenemos que ir Muy despacio Muy despacito amigos Ok Ok Quieto 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 Alguien nos está viendo Ok 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 Ahí está, amigos. Ok, tenemos que volver con Ron, pero con mucho cuidado. No podemos estrellarnos con la gente. Ok, vámonos. Ok, amigos. Ya casi llegamos. No más que sea un poquito complicado. ¿Qué está pasando? Listo, amigos. Ok. Ok. Pues vamos otra vez, amigos. Tenemos que ir derechito. Sin que nos vean, obviamente. Digo, sin estrellarnos. Así lo vamos a lograr, amigos. Vamos a ver. Aunque nos tarde. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Vamos a ver a esa mujer. También, amigos. Si no han visto las películas de Harry Potter, se las recomiendo muchísimo, ya que son buenísimas. Y... También, si les está gustando el video, ya saben, no se olviden de comentar, suscribirse, darle like, activar la campanita para que sean los primeros en ver el contenido. Y, bueno, vamos bien. Vamos bastante bien, de hecho. Vamos bastante bien, de hecho. Vamos... 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 Vamos, vamos, vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos. Chistos, quietos. No me había dado cuenta, amigos. Quietos, quietos. Quizá sea por lo que nos encuentran los mortíferos. El detector se desactiva a las 17 y Harry no se ha acercado a ningún mortífero y lo haya reactivado. Pues hay algo que se la da donde está. Listo. Hemos llegado. Muy bien, amigos. A la cafetería. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? No pasa nada. No lo sabemos. No. Por aquí no. Me mando por acá. ¿Ok? Me manda hacia acá, amigos. Oh, aquí. A eso se le llama estrategia. Perfecto. Ok, ok. ¿Y ahora dónde vamos? ¿Derecho realte? Muy peligroso. Si Voldemort se ha apoderado del ministerio, ningún lugar de los antiguos es seguro. Sente manos ahí. Ok. Pensar en nuestro espíritu. ¿Tú qué opinas, Harry? ¿Harry? Bien. Mortífagos. ¡Solífagos! ¿Queda alguno? ¿Cómo no se encuentra? Debemos desaparecernos de aquí. Sí, pero... ¿A dónde vamos? No esperaba volver otra vez. ¿Será seguro? ¡Espera! ¿Qué? ¿Era eso? Algunos de los embrujos que la orden usó para proteger la costa. ¿Si los mortífagos no podían entrar en Rimworld Place? No, pero tampoco deberían saber lo del traslado de Harald. ¿Ok? Busca la cocina. ¿Ok? Tenemos que buscar la cocina. Es hacia acá. Ok. ¡Tenar! ¡Tenar! ¡Ay! Disculpen amigos. **Cri évidemment'** **Cri corrupted as before** **Cri estimated as before** **Lo買ían a setback** ¡Suscríbete! 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 Ahí está Ok, eh, registra Grimel No place Ok, ah, ok, ok, ok Tenemos que subir, amigos Ok Ok Con los hechizos protectores de la orden no debería, pero asegurémonos, no queremos sorpresas desagradadas. ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Con los hechizos protectores de la orden no debería, pero asegurémonos, no queremos sorpresas desagradables. Ok... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Momento, amigos! Listo, amigos. Estamos de vuelta. Una disculpa. Estaba viendo los botones. Vamos a... A ver... Con los hechizos protectores de la orden no debería. Pero asegúrenos. No queremos sorpresas desagradables. ¿Estás bien? Sí. Genial. ¿En serio? Yo... Sí. ¡Inferimenta! 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 La fallamos, amigos. No importa, vamos por otra No me acuerdo cuál es la Ah, ya Ya mío ¡Suscríbete al canal! ¿Creéis que hay alguien aquí? Con los hechizos protectores de la orden no debemos... ¡¿Protecto?! Pero asegurémonos. No queremos sorpresas desagradables. ¡Oh, nos vamos! ¡Protecto! ¡Ay, no nos dejaron, amigos! ¡Ok! ¡Vamos con desmayo! A ver... ¡Protecto! ¡Protecto! Con los hechizos protectores de la orden no debería. Pero asegurémonos. No queremos sorpresas desagradables. A ver si... Con eso... ¡Amigos! ¿Saben qué? ¡Un momento! Ok, mis amigos. Ya... Destru... Ya... Acabé con... Las haditas esas. Las tenemos... Las tenemos... ¡Petrificus total! ¡Protecto! 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 Ok... Tenemos que salir... ¡Protecto! 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 No me había dado cuenta. Ok... ¿El hermano de Sirius? Él debió de coger el auténtico Horro-Crux. Llego del alma de Voldemort. ¿Cómo lo encontramos? Critcher. ¿Critcher? Confío en ese elfo, lo mismo que confío que puedo levantar a Hagrid. Critcher solía vivir abajo en la cocina. Apuesto que sigue allí. Vamos a buscarlo, amigos. Terminamos el video. Ah, miren, ahí está Grinch. ¡Me amo! ¡Venga! Critcher. Régulus tenía un guardapelo, ¿no es así? ¿Dónde está? Critcher no lo sabe. Pero lo has visto. Critcher no habla con sangre sucia. Critcher no traiciona a su amo, Régulus Black. Ahora tu amo soy yo, Critcher. ¿Qué te ordenó hacer Régulus con el guardapelo? Destruirlo fue la última orden que dio a Critcher. Pero por mucho que Critcher lo intentó, no pudo. Critcher traicionó a su amo. Critcher no pudo destruir el guardapelo. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué le pasó? Es inútil, Harry. Está acostumbrado a... Ok, un momento, mis amigos. Ah. Critcher. Ah. Régulus tenía un guardapelo, ¿no es así? Ok, amigos. Eh... Bueno. Pues... Critcher no lo sabe. Pero lo has visto. Critcher no habla con sangre sucia. Critcher no traiciona a su amo, Régulus Black. Ahora tu amo soy yo, Critcher. Hasta aquí el video de hoy. ¿Qué le ha hecho Régulus con el guardapelo? Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Adiós. No, no pudo. Critcher traicionó a su amo. Critcher no pudo destruir el guardapelo. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué le pasó? Es inútil, Harry. Está acostumbrada a que le griten. Tendrás que cambiar de estrategia.